Buenos días, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esas personas que van a ver este video en este día, así es, buenos días y bendiciones. Vamos con bien este día, como siempre decimos, vamos con Dios, bendiciones para todos ustedes, bendiciones para su familia. Bueno, que el día de hoy es un día maravilloso, un día bendecido para ustedes, así es. Bueno, vamos a recordar que estos números son para el día de hoy, para el día de hoy, primero de julio del 2021. Los números para hoy, así es, esa persona que pueda compartir el video, vamos compartiéndolo. Esa persona que pueda compartir este video, vamos compartiéndolo de manera positiva para que otros tengan la oportunidad de ganar con ustedes, de compartir este vídeo así es bien bueno también vamos a recordar que el objetivo del canal es compartir este vídeo compartir este vídeo para que otros tengan la oportunidad de ganar con ustedes compartir este vídeo así es también vamos a recordar que trabajamos con estadística y probabilidad trabajamos con estadística y probabilidad que en el canal así es pasado a estadística si es bien bueno vamos a poner un número aquí abajo recordando opinando de menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar así es mirando en mayor cantidad se tienen más oportunidad de ganar, así es, vamos a recordar que debemos compartir el video para que otros tengan la oportunidad de ganar, recordando que trabajamos con estadística y probabilidad, también vamos a recordar que estos números son para la Lotería Honduras, Costa Rica, Nicaragua, República Dominicana, New York y Florida, así es, bien, bueno, bendiciones para todos, que pasen pelineto del día y hasta luego, bendiciones.